Bueno, yo la verdad no sé, no conozco en qué se sustentó el tribunal para ordenar la libertad de estos dos señores, de Zavala Espinosa y de Arturo José Ferreira. Como ustedes ven, en el caso de Zavala Espinosa, en Los Guaricanos, estuvo implicado en un asesinato increíble de unos jóvenes ahí, a los cuales no solamente le dieron más de 30 tiros, sino que después incluso aparecieron desmembrados. Se escapó de la cárcel y en todos los testimonios que se han dado sobre este señor son espeluznantes. Entonces, no sé cómo el tribunal encontró aquí esencial una petición para cambiarle su medida de coerción, que era prisión preventiva, por libertad bajo fianza. Obviamente, cuando una persona se mantiene preso como medida coercitiva previo a ser condenado, es porque existe peligro. Y no me van a decir que con esos antecedentes el señor Zavala Espinosa no constituye un peligro para Jordi Veras y para su familia. Pero igual el señor Arturo José Ferreira, del Castillo, policía también, que este señor, según el expediente, fue quien robó la moto para matar a Jordi Veras, para intentar matar a Jordi Veras. Le tocará a cada quien llevar en su cargo, ¿verdad?, o en su conciencia, el cargo de una decisión similar. En lo que a nosotros toca, lo que queríamos era que eso se viera, que la gente recuerde, incluyendo a los jueces, toda la sociedad, que recuerde por qué esas dos personas estaban siendo imputadas. Pues ahí lo dieron ustedes. Ocurrió algo este fin de semana que nosotros queremos para la gente que no lo vio al inicio, que lo vea ahora, ustedes recordarán el grupo que intentó asesinar al abogado de Santiago, Jordi Veras. Este fin de semana, un tribunal decidió que dos de esas personas que estaban presas van a tener libertad bajo fianza. Se trata de Francisco Zavala Espinosa y de José Ferreras del Castillo. Esos señores eran policías y habían estado involucrados en actividades de robo y asesinato. ¿Por qué lo dejaron libre? No se sabe. Vamos a dejarla ustedes con un segmento de un reportaje que hizo Alicia Ortega hace ya varios años, casi tres años, sobre el papel de esos jóvenes en el ataque a Jordi Veras. Y nos vemos mañana a las 7 aquí en El Siete. El 30 de abril del 2007, el ex primer teniente de la policía, Roberto Zavala Espinosa, fue acusado junto al segundo teniente Luis Alfredo Mateo Mota y el sargento Wellington Rodríguez Jiménez de acribillar con más de 30 disparos a tres jóvenes que fueron encontrados muertos dentro de un camión en los alrededores del vertedero de Duquesa. Los familiares nunca van a olvidar ese dolor tan grande que eso ha causado en esta familia. A más de tres años del crimen, los parientes no se atreven a mostrar su rostro por temor a represalias. Yo oía mencionar el nombre de Zavala, que mataba por ver caer. Las acciones delictivas de Zavala corrían de boca en boca entre los moradores de los guarícanos. Zavala mataba, tiraba popo y por ahí mismo salía como que había matado un perro. Mientras esperaban la apertura a juicio, los ex policías lograron escapar de la cárcel de operaciones especiales de la Policía Nacional. Los imputados se entregaron en un programa de televisión. Allí narraron que escaparon ayudados por un civil que los recogió en un carro y los transportó hasta Gonao, donde se refugiaron en una cabaña. De allí se trasladaron a La Vega, desde donde salieron hacia Santo Domingo en un taxi a las tres de la mañana. Por este crimen, el ex policía, ahora vinculado al caso de Jordi Veras, pero quien en ese entonces estaba asignado a la compañía de recuperación de vehículos robados en los guarícaros, fue descargado junto a sus dos compañeros. Cuando llevaron los testigos, que era el último recurso que contábamos para que lo condenaran a ellos, cuando ellos fueron allí, miraban para arriba, como atemorizados. Incluso había uno que hasta con gafas fue y dijeron que no eran ellos sin mirarlo al rostro a ninguno de los tres. Entonces, ¿de qué manera nosotros podíamos ver que iban a condenarlo o no lo iban a condenar? Las pruebas que la policía hizo en contra de los imputados fueron ilegales. ¿Por qué? Los cadáveres no fueron un médico legista para parar esos cadáveres. La misma policía llevó los cadáveres supuestamente ese mismo día a patología forense. La misma policía tomó toda la llamada telefónica que supuestamente hubo. No pagó, o sea, no pagó por el caso de los tres muchachos de Huaricano. Pero ahora yo tengo la fe en Dios y en Cristo Jesús que Él va a pagar. No nada más por el caso de ahora, sino de manera indirecta. Él va a pagar por todos los crímenes que Él cometió. Según las autoridades, Arturo José Ferreras del Castillo, sargento activo de la policía, adscrito al Departamento de Inteligencia Delictiva, fue quien poco más de dos meses antes robó el motor utilizado en el atentado. Inicialmente los sicarios pedían 2.5 millones de pesos para terminar con la vida de veras, pero Adriano Román fue negociando.